Muy buenas gente, ya estamos aquí de vuelta en el canal, esta vez en Dead by Daylight, vamos a echar unas partiditas Asesino, superviviente, ya sea, no lo sé, así que vamos a poner las partidas automáticamente Para pasárnoslo bien, vamos a jugar un poquito a Dead by Daylight y a ver si nos sale Que todavía no lo he jugado, el mapa nuevo que salió con el DLC de la bruja, que me han dicho que es un pantano Pero no sé más, no he jugado nunca, así que bueno, vamos a ver si hay suerte porque esto ya sabéis, es muy random Cada partida, a no ser que se sacrifique uno de las prendas o demás, que no tengo ninguna, ya os lo digo Para ir a ese mapa, así que vamos a atentar a la suerte, a echar unas cuantas partiditas, a ver si se nos da bien el mapa Y lo estrenamos bien, os lo pongo directamente Bueno gente, paleros, el pantano inundado, nuevo mapa Muy bien, vamos a ver, venga ahora, ya me deja andar Madre mía, y toda esta mierda que es Toda esta mierda Aquí por medio del mapa Y encima toda esta niebla, esto que es gratis O que han puesto una Joder, aquí, así suenan los pájaros aquí Madre mía Vale, es claro que sí Joder, hay de todo por medio y no veo un carajo Ey Ey ¿Qué haces? No quites el gancho ¿Dónde vas? Vamos, vamos Mierda Te voy a alcanzar y lo sabes Te voy a alcanzar y lo sabes Madre mía, no veo un cagarro Es que tengo que guiarme nada más que por las pintitas esas rojas Porque no veo nada, eh Mírala, mírala, mírala Voy por ti, amiga Voy por ti, amiga Voy a hacerle la 13-14 Adelantándome por algunos lados Voy por ti, amiga Ya llego, ya llego Te cacé Venga, ya hemos traído el cuchillo Vale A ver, ¿dónde hay ganchos? Hay sótano ahí enfrente Pero bueno Como no sé llegar No he jugado nunca a este mapa, chavales A este mismo Voy a registrar por los motores Que menos mal que los tenemos en rojo Porque no veo una mierda Con todas estas hierbas altas Vale, ya la han sacado Madre mía Creo que me he alejado demasiado Y ahora Ahora por lo visto Con la actualización esta No se ve El gancho Donde estaba colgado, eh Vale, hay marcas ahí Pero Pero no hay una mierda Joder Eh Ha saltado Ha saltado a alguien Lo he escuchado Joder Es que esto es enorme Encima con la niebla Y las hierbas estas No se ven nada No se ven nada Joder, este mapa No está hecho para Michael Myers, eh Bueno, yo creo que Mira, 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 mira Ahí estás, amiga Voy a acosarte un poco Soy Aquí El hombre que Mira Y esta ¿Qué hace aquí? ¿Cómo corren tanto, tío? Vaya Spring Spring Nivel 3, eh Ey Ahí he visto una cabeza Joder, es que con las hierbas No se ve un cagarro ¿Veis? Pero ¿Vosotros veis algo? Por Dios Voy a quitar la tabla Pero porque Vamos No veo nada Este mapa está muy roto Para Para los supervivientes Tienen mucho sitio donde esconderse Es que yo creo que hasta en campo abierto Nada más que con los Con las hierbas Harta estas Se pueden esconder Y no ver Y el asesino no ver Al superviviente Pero bueno Demasiada ventaja Para el superviviente En este mapa, eh Y aquí porque No me están rompiendo Los ganchos Creo Pero No Si lo rompieran Encima Que no sé No sé Dónde está Por dónde se llega Al Al sótano Para Corgarle a la gente Si o si Joven No veo una mierda No veo nadie Tío Que pena Lo de Michael Myers En este sitio Por Dios No está bien Al Gil Billy Al pueblerino Podría valerle Eso ¿Qué coño es? Un timbre De un barco Tío Ah vale Que es que aquí al lado Hay un barco de madera Vale He hecho mierda Vale Les queda un motor Gente Eh 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 Vamos a intentar Vamos a intentar darle Vamos a intentar darle Vale Primera en el lomo Tira la madera A ver si sale por aquí Sí 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 Ha salido por aquí A la izquierda Vamos Que te cazo Tensión gente Tensión gente Mierda Mierda Uy Vamos que te voy a cazar Y lo sabes Y lo sabes No vayas para la salida Hija No sé cómo coño le he dado ahí Pero bueno Al hombro Y vamos para el gancho Amiga Que por lo menos uno No va a escapar vivo de aquí Alguien me está intentando dar Con la Con la Con la linterna Para pegarme Como veis Pero está colgada Eh Está colgada ¿Dónde vas amiga? No me vas a distraer Tú te vienes conmigo A la tumba La que está colgada Se va A venir Conmigo Si me la hacéis pasar Puta Yo también Lo voy a hacer Pasar Puta Como veis El traje De No me acuerdo Como se llama Este personaje No ¿Crees? Si está lleno De sangre Es que tiene Prestigio ¿Y qué quiere decir Prestigio? Lo voy a comenzar Mientras Aquí Porque creo Que no Lo he comentado En un video Nunca Eh Eh Y un cagarro Por ti No voy a ir Voy a ir A por la No quiero Que escape Esta Esta no va A escapar De aquí Mierda Mierda No No vas No vas a salir Viva Vale ¿Dónde vas Amiga? Esta Víctima No sale De aquí Y cuando Y cuando digo No sales No sales No sales Viva Ya que me habéis Jodido Con este mapa Que no lo conocía Tú no sales Viva Joder La puerta Está a tomar Por culo Lo que decía El prestigio Es cuando Llegas a nivel 50 Que es el máximo De un personaje ¿Vale? Puedes reiniciar El personaje Llegar a nivel 1 Y se te pone Una parte De la ropa Ensangrentada Por ejemplo La camisa ¿Vale? Luego los pantalones Y lo vuelves a reiniciar Que ya serían 100 niveles Y 150 niveles Ya Uno ya escapado Te darían también La cara Ensangrentada Por lo tanto Ese tenía 150 niveles Más lo que tenga Ahora ¿Vale? Esta puerta No está ¿Me habrán abierto Hasta la otra puerta Ahí? Había señales Ya han escapado Dos La otra puerta Está a tomar Muchísimo Por culo Encima es que El mapa Es enorme Aparte de que No se ve una mierda Y todos los yerbajos Estos por mitad Árboles Hiedras Y demás Vamos Perfecto Para Michael ¿Eh? A que sí Perfecto Para perder Siempre Y bueno Aquí tampoco está O estará buscando La trampilla O saliendo Por O saliendo Ya se ha ido Ya se ha ido Que justo ¿Eh? Que justo El mapa Claro Bueno Por lo menos No perdemos Esquirla ¿Vale? Aquí está Vale No está mal No está mal La partida Así que Vamos con la siguiente Chavales Bueno Bueno Gente Última morada De Azarov Desguard De Autoheaven Vamos al Lío Vamos allá Hostia Hostia Que lagazos ¿No? Que lagazos Nos ponemos A repararse ¿Por qué no? Luego tengo yo Una campana En la cabeza Que el asesino Es el primero Que me ve a mí Pero bueno Intentemos no cargarla Con el motor Para no llamar la atención Y ya está Vamos mirando De lado a lado Vale Tenemos a Jake Park Como lo he dicho antes ¿Vale? El saboteador Por si tenemos que quitar Algún gancho ¡Ey! Se acerta ¡Hostia puta! El poblerino De golpe Encima Me equivoco Para que veáis No es tan fácil Hacer la triquiñuela Con los males A los asesinos Como pasa siempre Salvadme Colegas Colegas Que yo os ayudo Pero tenéis que salvarme Y me curo Hasta solito Venga amigos Está por aquí campeándome Está mirando ahí de frente Cuidado gente Que va Hay uno que va con el enfermo Ese viene por aquí Ese viene por mí Cuidado con la sierra Venga amigo ¿Dónde te han metido? Aquí estás Venga Mirad 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 ¿Sabéis por qué es eso? Me voy a curar aquí ¿Vale? Esos tirones Es porque Aquí en Dead by Daylight Dependen de la conexión Del asesino En la conexión Del asesino Es la que vas a tener Tú como superviviente No vengas Para acá Por Dios Vale Vamos a salir Ojalá no pegue Tantos tirones Se ha ido por la izquierda ¿Lo veis? Perfecto Ahora Ahora podemos ir A salvar al compañero Esto es lo que vamos a hacer Vale Lo han salvado Lo han salvado Venga ahora Aquí tenemos el sprint Vamos a irnos Para otro lado A ese motor mismo Escucho a alguien herido ¿Dónde está? ¿Dónde está el herido? Ah Le han curado ya Vale Se han ido corriendo Para acá Que sepáis Que Que os va a perseguir De hecho Viene para acá Ahora mismo Ha seguido las huellas Claro Ya le ha dado uno Vale Vamos a salir A hacer el motor Este que tenemos Aquí enfrente Vamos a ver Si no la cagamos Venga Que está empezado Venga Vamos allá Vale Le he dado antes de cuenta Vale Me esconde un poquitito Porque eso llama la atención Hace mucho Que está con el herido Pero puede que el herido Lo haya despistado Y venga para acá Parece que no ¿No? Parece que no No Le acaba de dar a otro Eso es que no Lo ha desconectado Un Compi Compi No hagas eso Eso es de ser más jugador Que lo sepas Si te persigue Y te vas Y tiras del cable De ser más jugador Estás arruinando el equipo Aquí está Dwight Venga Vamos a hacer esto Y te juro Dwight Venga Te juro Dwight Es que era importante Hacer el motor ese ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí Está que quieto Hostia Que viene Va a ir para el otro Vale 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 Dwight Ahora sí Ven aquí Era importante Hacer el Que quedaran tres motores Para que pudieras abrir La trampilla Si nos quedamos Uno solo Vale Ya te he curado Así que Pero por qué corres Dwight Ve tranquilo Que si corres Dejas marcar Vale Vamos a quitar el totem este Que son puntos ¿Vale? Creo que son Cuatrocientos puntos Algo por quitar Cada totem Vale Lo ha colgado cerca Vamos a A intentar A intentar Ir por él Porque con la sierra Es complicado Ya lo sabéis Yo ya he estado Yo he estado colgado Por lo que Mis compañeros también Deberían ayudar Mi compañero ¿Vale? Porque el otro Ha renunciado A seguir jugando Dios ¿De dónde vienes? Vale Vamos allá Compi Ya llego ¿Vale? ¿Vienes? Aguanta Compi Que todavía te queda Aguanta Venga Pero ¿Por qué te suicidas? La madre Que me parió Le quedaba Un montón De vida Me ha visto Aparecer Y se ha suicidado Vamos a salir De aquí Quedamos dos Mira aquí está La trampilla Por si acaso Al lado Del autobús Amarillo ¿Vale? Vamos a A ser Precavidos ¿Por dónde estás? No te veo Vamos a salir Un poquito Por aquí Vale Un motor Nada más Ha escapado Madre mía No me digas Que el asesino Ha tirado el cable Cuando le quedaba Ya solo un motor Sí Andro Eres un puto Knob Desinstala el puto Juego Mira aquí está El sistema de reporte Que voy a enseñar A usarlo Hoy ¿Vale? Tenéis Varias Competencias Desleales En lo que tenéis Que poner Y le ponéis Una frasecita Bonita Al que haga eso Como por ejemplo Vamos a ver ¿Qué le ponemos? Déjame pensar Esa La veo educada Para él Desinstala el puto Juego Knob de mierda Porque Vamos Tela fina ¿Vale? Esto ya Lo hace mucha gente Cuando sabe Que va a perder Cuando va perdiendo Pero es que Aún así Gente Sacan más puntos Aún así Gente Sacan más puntos Dejando la partida Y sacan el doble De puntos ellos Y no se quedan a cero Ni pierden Skirlas Pero bueno Bueno chicos Pues eso ha sido todo Espero que lo hayáis disfrutado A mí Sinceramente Me da rabia Que hayan sacado Este mapa Porque Vale Sin quererlo Han Bueno Sin quererlo ¿Vale? Han hecho un pequeño Nerfeo a Michael Myers ¿Vale? Porque yo creo que en ese mapa Como habéis visto No tiene ningún futuro No se ve a través De todos los maíz Porque ya en la granja A través del maíz Ya no veía ¿Vale? Pero aún así Bueno Podía apañársela Pero aquí Que es que no hay casi Espacios Espacios abiertos Está hecho para que Michael Myers Que lo cogía un montón De gente Pues Baje de categoría Y ya la gente Pues dude muchísimo En cogérselo ¿Vale? Porque como te toque aquí Ya habéis visto Horrible Yo lo he pasado Horrible En las partidas Pero bueno Eso ha sido todo Espero que lo hayáis disfrutado Sinceramente Que es lo que cuenta Y bueno Pues gracias por el apoyo Como siempre Y un beso Un abrazo Y Chao Chao